La República Dominicana tendrá sus comicios este 19 de mayo. Para muchos expertos, es uno de los escasos países de América Latina que ha venido celebrando elecciones de manera sistemática desde hace más de medio siglo. Y a juicio de estos, encontrarse en una zona geográfica altamente conflictiva no ha sido obstáculo, nunca se ha visto interrumpida la construcción de su democracia. Según el analista Nelson Encarnación, en su último artículo, República Dominicana, a pesar de todo, tampoco ha sido laboratorio de las potencias hegemónicas, las cuales, dijo, utilizaban algunos países de la región como tubos de ensayos. A pesar de que ha vivido situaciones difíciles. Según el analista Nelson Encarnación, en su último artículo, República Dominicana, a pesar de todo, tampoco ha sido laboratorio de las potencias hegemónicas, las cuales, dijo, utilizan algunos países de la región como tubos de ensayos, a pesar de que ha vivido situaciones difíciles. Si nos vamos a la historia, en procesos pasados, en la República Dominicana podemos citar, desde 1966, 15 eventos han sido presidenciales y 7 congresuales y municipales, entre juntos o separados. Y según dice Encarnación, desde entonces, Quisqueya decidió que el poder político se logra mediante elecciones, demostrado en los 22 procesos comerciales que han transcurrido desde entonces. Este domingo se celebrarán las elecciones número 23. Reiteramos, sin interrupciones, y proyecta a la República Dominicana con una democracia sólidamente afincada sobre los cimientos estructurales de una madurez incuestionable, a pesar de las dificultades. Para concluir, según el experto analista Nelson Encarnación y otros, aún Quisqueya mantiene términos de conquistas materiales, y todos los dominicanos, de aquí y de allá, apuestan a luchar por la consolidación de conquistas económicas y sociales, protegiendo los derechos democráticos, libertades públicas y expresión de los derechos colectivos, y luego de los resultados, después del 19 de mayo, seguirán apostando por lo antes dicho y por una sociedad justa, asumiendo compromisos y respetando las decisiones de acompañar al presidente elegido en la tarea de continuar la construcción de un futuro mejor para cada ciudadano. Vanessa Vázquez, América al día.